Sostenida con nuestra central obrera boliviana, hemos tenido una reunión muy importante durante toda la jornada de la mañana, precisamente para tocar temas de muchísima importancia en cuanto a las normas que en este momento requieren los trabajadores de nuestro país, el caso de la ley de derechos adquiridos, de la protección por supuesto y de la estabilidad laboral, muy pero muy importante en este momento de la crisis sanitaria, nadie puede ser despedido sin justificación y fundamentación de su despido y por eso también queremos decalcar a todo el país la preocupación de nuestra central obrera boliviana en cuanto a la lentitud de la justicia que va avanzando, de los hechos sucedidos en noviembre del año pasado, de la corrupción, de la masacre y de todas las irregularidades que ha cometido el gobierno de facto y temas de mucha importancia que concierne en cuanto al legislativo y a la central obrera boliviana. Estamos precisamente entablando una coordinación con mayor detalle y mucha responsabilidad para tener reuniones muy permanentes y podamos encaminar las demandas y las preocupaciones mayores que tiene la población que son parte de este ente matriz de nuestro país. Entonces ha sido muy importante nuestra reunión con todo el directorio de la central obrera boliviana, vamos a promover por supuesto con todos los dirigentes de las confederaciones campesinas interculturales, Bartolinas también, de manera muy responsable con todos los representantes de todas las organizaciones de nuestro país para encaminar sus demandas y necesidades que tienen y desde el legislativo cómo podemos coadyuvar. Precisamente estamos en ese plano con nuestra central obrera boliviana. Quisiera dar paso hermano ejecutivo Juan Carlos Borache. Gracias compañero Andrónico, compañeros de la prensa, muy buenos días. Esta primera reunión que hemos tenido con el presidente de la Cámara de Senadores ha sido muy importante para hacer conocer primeramente las necesidades de los trabajadores. Estamos hablando de proyectos de ley que se han presentado en gestiones pasadas y que hasta la fecha no sale, están ahí durmiendo. Entonces es un trabajo que se ha hecho en coordinación con la anterior asamblea legislativa y a través de ello pedimos de que estas leyes puedan salir en la gestión, esta nueva gestión de esta asamblea legislativa que va en resguardo de los trabajadores. Estamos hablando de la ley de estabilidad laboral, la ley de derechos adquiridos, estamos hablando de la ley desde incorporación a la ley general del trabajo de los compañeros de trabajadores en salud pública de Bolivia. Entonces hay otros proyectos que también seguramente están en camino, pero la prioridad son estas leyes que garantizan la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Otro tema también que se ha tocado que es muy importante. Nosotros como institución matriz somos el portavoz de las organizaciones sindicales afiliadas y no afiliadas de todo el pueblo boliviano. Las denuncias que nos llegan, las notas que nos llegan permanentemente a la central obrera boliviana estamos transmitiendo a nuestra asamblea legislativa como un poder del Estado y en la obligación del cumplimiento también de la propia Constitución Política del Estado. Estamos hablando de los juicios de responsabilidad a ex-autoridades del golpe de Estado. Lamentablemente hoy nadie dice nada, pero existe una preocupación en el pueblo. Hoy ex-autoridades que han perseguido, que han masacrado, que han asesinado a nuestra gente son candidatos. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la preocupación del pueblo. Se han bañado en actos de corrupción. Jamás han llegado los expiradores. Jamás han llegado los primeros implementos de bioseguridad para nuestros compañeros. Pero hoy, lamentablemente, Seitero, no dice nada el Ministerio de Gobierno, no dice nada el Ministerio de Justicia, tampoco los otros órganos del Estado, particularmente en el ámbito judicial. Autoridades fisicales, jueces, ¿qué está pasando? Libremente están andando y son candidatos, Seitero. No se debería de permitir. Deberían de, el Tribunal Supremo Electoral también, anular esas postulaciones. Deberían de observarse esas postulaciones. Gente que ha estado por más de 10 años fuera del país, con actos de corrupción, hoy, otra vez, candidatos. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es la preocupación. Son los temas que hemos abordado esta mañana con el presidente de la Cámara de Senadores, el compañero Andrónico Rodríguez, y hacer conocer la voz del pueblo. De una vez que avance el juicio de responsabilidad, se tiene que dar sí o sí, ha habido muertos, hay familias huérfanas, hay niños huérfanos, que hoy, inclusive, ya no tienen los instrumentos para asistir a la escuela, para asistir a clases. ¿Qué está pasando? Por eso es nuestra preocupación, y estamos transmitiendo a la Asamblea Legislativa, para que de una vez se impulse. Es el pedido del pueblo, es el pedido de las organizaciones sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. En este caso del reclamo que ustedes hacen por muertos, ¿también hay otros sectores que reclaman por el bloqueo que ustedes han hecho, donde más de 40 personas han perdido la vida por falta de un síguero, ¿también deben ser procesados por esta situación? A ver, hay que aclarar esa situación. Quien habla ha sufrido los procesos. Me han citado declarar. Pero en ningún momento han encontrado los argumentos legales, porque jamás mi persona ha obstruido de que lleguen los medicamentos. Porque, primeramente, ¿quiénes han desajenado económicamente a nuestro Estado? A nombre de salud, politizado, que jamás han llegado a estos primeros insumos. Y tenemos las informaciones legales de acuerdo a los requerimientos que nos han hecho las autoridades judiciales. Hemos presentado. Había oxígeno en los diferentes departamentos. Había los instrumentos, pues simplemente que no les ha dado la gana de darle uso en beneficio de la población. Entonces, no nos pueden juzgar lo que nosotros estamos pidiendo al juicio de responsabilidad. Primero, por desfalco económico, que a través de ellos jamás ha llegado a estos insumos. Muchas gracias. Muchas gracias.